Mucho camillo, gozando cumbia Que linda es mi Colombia, con su jugo y su historia, cumbia Y al cantarla yo siento, cumbia, que me pongo contento, cumbia Y la llevo en la sangre pura, soy caribe como la cumbia En la América entera, cumbia, mi cumbia es un porcento, cumbia Porque ya no tiene frontera, ella es libre como los vientos Apuré bailadores, cumbia, tráiganme las cirrones, cumbia, que la cumbia aprendida, cumbia, a bailarnos con vida, cumbia Y que siga la cumbia andando, que Fernández está cantando Ustedes compañeros, pueden ser la vanguardia de todos los movimientos Los primeros en estar dispuestos para los sacrificios que la revolución demande Cumbia, aunque sea la índole de todos los sacrificios, los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa y el salto Y plantearte esta tarea, y plantearte esta tarea, no todo, como la expresión brutal de la juventud de Cuba ¡Cumbia! 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 La puta no es de tu papá, delante de tu mamá Deciendo a tu palo blanco, tu salita en nada Si eres pintante de rubia, tú eres una baja Estás pasando con la cita, tu abuela donde quieras Te pate precisamente, y yo te paga nada No te hagamos permanente, te me va a generar No te pongas más patatas, te vas a generar rapa No te pongas más patatas, te vas a generar rapa